hoy vamos entrando, muy buenas sobrinos y sobrinas ya estamos aquí en Hopel como pueden notar, chequense esto, vamos a subir el elevador y vamos a canquear los puntos billboards que nos dio así que vamos a ello, ábreme y vamos a ver si no nos vale, si estamos gente, segundo piso creo, vamos, estoy nervioso, muy nervioso llegamos, vamos a ver que mayor, algún juguete, no mochilito, no sé, un desodorante mejor, vamos a ver, tenemos 300 pesos, un dinero electrónico así que vamos a decidir que comprar, no, esta cámara cuánto vale, es una Jeep de piel qué apasionada cuánto vale, no me gusta, no hay nada bueno, no, miren esta, que ve rara, rara y atractiva 179 chicos, si me alcanza, ah, pero está ya, ok, necesito una más grande, ah, esta sacó el madre chicos, ve, esta si me gustó necesito más lejos el teléfono, verdad qué talla se da, boxers chicos Dragon Ball 199, 199 la de Dragon Ball es esta, pero necesito una más grande chicos, oh, la de Capio bueno, podrás asesorar con esto miren esta de Street Fighter chicos, te ve buena eh otra patria, te cae que queme esta te ve tira no, más o menos me la pagó mi papi Microsoft no lo sé, wey y se ve más o menos ahí estábamos, vierte con esta no, pues esta se me queda más pegada, no joder qué hago, me la llevo, esta es la que más me gustó, wey y en Mexica esperamos el trasero, coño, la hacemos recién oh, wey gente, esta si me veo muy obeso con esta, wey a ver mi gente, ya cambiamos de talla, esta es una talla más grande, tres, mismo precio ya se ve más tira, no, más decente ahí la tenemos, QXbox, gracias y una vez seleccionada nuestra playera, porque la chamarra ya no la encontramos, era obvio no nos iban a esperar toda la vida vamos a ver si nos compramos unos calzones, unos boxers, calcetines con los puntos que nos regaló el sobrino Johan, saludos ojalá estés viendo el video hermano, gracias por el aporte vamos a ver, aquí tenemos un paquetito de boxers, seis piezas no, pues se ven muy sencillos, no, muy básicos estos de de camuflaje ¿cuánto valen? tres piezas por 200, no, ya no nos alcanza aquí tenemos calcetines, creo que boxers no van a ser van a ser calcetines esos están más o menos baratos, bueno ni tanto pero debe de haber baratos 109 99 chicos, este cuesta 99 así que nos vamos a llevar este paquete estos están calcetines grandes, si de unita ya esperemos que si ahí están nuestras cosas, la playera y los calcetines vamos a ver si nos valen los puntos a ver, ¿dónde está mi tele? ¿das? ¿eh? adjuno la mano ¿Eso tiene alguna nota? ¿Se quiere el otro contador? Eh... Dinero electrónico, por dos. No tiene que participar. ¿Eso 43? No, 40 días. ¿El 39, no? Sí, que es el primer es el número de la empresa, o el número de la empresa, el número de la empresa. ¡Echaleme de meto! ¡Eh, eh! ¡El paso del caballito, bueno! ¡Eh! ¡El bocho es en la ardilla! ¡Acabón! ¡A bocho! ¡Omar, calma a tu muchacho! ¡Le das muchas alas, Omar! ¡Qué tiembles de mí! ¡Gira, gira, Omar! ¡Ahí te va! ¡El Santa Fe clampa, Omar! ¡A mi madre, gente! Tenemos que esperar a que activen ese código. No sé cómo sea, pero... Vamos a esperar. ¡Mi pedo! En un momento regresamos. 3 y 28 de la madrugada. En un momento regresamos. Mañana sin falta. Algún día. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Pues bueno, mi gente. Aquí ya vamos de salida de la ciudad. Este... Ya se pudo solucionar el problema. Porque sí hubo un problema a la hora de canjear el cupón. Y es que estas personas no sabían cómo era el canje del cupón. Pero bueno. Ya llegó la gerente. Se pudo. Y ya tenemos la playera. Ya está aquí, señores. Nuestra playera. Bueno. Nuestro producto Coppel. Ok. A la bolsita tradicional. Voy a poner 50 pesos de más. Obviamente. Porque la playera costaba 249. Pero... Los 200 puntos que me dio Microsoft. Perdón. Los 200 pesos que me dio Microsoft. Son verídicos. Y sí. Están funcionales. En tiendas Coppel. En ropa. O en cualquier cosa. Lo único malo. Es que no pude canjear el cupón de mi compa. Este... Johan. Lo siento sobrino. No pude. Porque... Se me olvidó descargar la captura que me mandaste. Pero bueno. Si sigue vigente. Con mucho gusto voy a canjearlo. Y gracias. De todas maneras. Muchas gracias por apoyar al tío. Señores. Ahí está. Es verídico. 100% real. No fake. Microsoft. Será dinero. Para que te compres tus cositas. Jajaja. Xbox por siempre. Para todas las personas que sean nuevas. En el mundo de Xbox. Dejenles comento. Que existe un beneficio. Conocido como Microsoft Rewards. Un servicio. O una novedad. Que ya tiene tiempo. En la industria de Microsoft. Y que se implementó. Primeramente. En su sistema operativo. De Windows. Después evolucionó. Con Windows 10. Y Windows 11. Hasta la fecha. Y para los amigos. Que se pregunten. De que trata este servicio. Pues dejenles digo. Que es un servicio. Que nos recompensa. Por jugar videojuegos. Así es. Lo escucharon muy bien. Por jugar videojuegos. Podemos ganar ciertos beneficios. Y lo único que tenemos que hacer. Son las tareas. Que están viendo en pantalla. Un claro ejemplo. Viene siendo esta tarea. De guarda la fecha. Salva el mundo. Completa esta tarjeta perforada. Para ganar 500 puntos. Como nos lo muestra en pantalla. Al igual. Tenemos las rechas semanales. Y otra gran variedad de tareas. Que tenemos que hacer chicos. Para poder ganar puntos. Y como pueden notar. Cada tarea ofrece. Diferente cantidad de puntos. Todos estos puntos. Los vamos sumando. Y al final. Los podemos canjear. Ya sea por servicio. De Game Pass. O también. Otras suscripciones. Como PC Game Pass. Xbox Live Gold. Y incluso. Tarjetas de regalo. Que viene siendo dinero. Electrónico. Para gastar en la tienda de Xbox. Puedes comprar pavos. Puedes comprar pase de temporada. Puedes hacer de todo. Con esta tarjeta perforada. Incluso hay usuarios. Que han comprado juegos. Pero si te vas a la página web. De Microsoft Rewards. Como puedes ver. Aquí yo estoy en mi perfil. Podemos canjear estos puntos. Y también aquí podemos ganar. Por cierto. Pero podemos canjear los chicos. Ok. Por otros grandes beneficios. Como ejemplo. Aquí dice canjear. Ok. Nos vamos aquí. Y podemos canjearlo. Por tarjetas de Roblox. Los 12 meses de Game Pass Ultimate. Tarjeta de regalo. Como ya lo vimos. Office. Para los estudiantes. Tarjeta de regalo de Microsoft. Para comprar incluso. Hasta controles. O consolas. Bueno. No es mucho el dinero. Que te van a dar aquí. Pero puedes obtener un descuento. Xbox Live Gold. Game Pass Ultimate. PC Game Pass. Tarjeta de regalo. Para canjearla. League of Legends. Tarjeta de Microsoft. Solitario. Esto. No sé por qué está aquí. Spotify Premium. Código de monedas. Para el Overwatch. Tarjeta de regalo. De Starbucks. Y por supuesto. Lo que hizo el tío base. En el vídeo. Canjear dinero electrónico. De Copper. Y se compró. Esta playera. Que están viendo. Así es. Con el dinero. Que me da Microsoft. Si yo selecciono. Esta tarea. Ok. O tarjeta. Perdón. Que va a hacer. Que nos beneficiemos. Tenemos acceso. A dinero electrónico. Que podemos gastar. En Coppel. Desde 50 pesos. Nos pide. 3,150 puntos. Son los que. Cuesta. Pero si nosotros queremos. Lo máximo. Que son 200. Nos estará pidiendo. 12,650 puntos. Y así de simple. Lo vuelvo a decir. El tío base. Se hizo de esta playerita. Y tengo otro código. Que me mandó. Mi sobrino Johan. Para poder. Adquirir. Otros 100 pesos. De dinero electrónico. Y si tú estás emocionado. Y quieres canjear. Dos puntos. E ir a gastarte. Este dinero. Lo puedes hacer. No hay ningún problema. Pero aquí te resuelvo. Las dudas. Porque si se generan. Bueno. Unos pequeños problemas. Si es que no están acostumbrados. Los de la tienda. A hacer este tipo de cosas. En primer lugar. Si. Tienes que tener. El número de folio. Esto te llega. Después de. 24 horas. Bueno. Una vez que lo canjees. Te dicen que en 24 horas. Estará llegando el código. Pero. Se tardan menos. Tardan unas 2 horas. 3 horas. O 5 horas. Y ya te llevo el correo electrónico. Con el número de folio. El folio es el importante. Entonces. Tú vas a la tienda. Vas a pagar con el dinero electrónico. Que llevas. Y ellos te van a decir. Bueno. Pues si. Necesito tu tarjeta. Pero le dices. No. Yo vengo con descuento. De empresas externas. Así es como le mencionan. Microsoft. Es una empresa. Es una empresa externa. Que está dando el descuento. Entonces. Ellos agregan el código. En ese movimiento. De empresa externa. Y así de fácil. Ya estará apareciendo. Tu dinero electrónico. Pero. Es en descuentos. Tú no puedes comprar. Algo que valga. 200 pesos cerrados. O algo menor. Con el dinero electrónico. De 200. Tú no puedes comprar eso. Yo tenía esa idea. Chicos. De que iba yo a ir a comprar. No sé. Una playerita. Una chamara. De 200 pesos. Y es que había claro. Cerrados. Ok. Si me valía 199. Con el dinero electrónico. Lo pagaba. Yo pensé que era así. Pero no. Tienes que comprar. Algo mayor. Ok. A la tarjeta de 200 pesos. Ya sea. 250. Como ejemplo esta. Esta me costó 250. Entonces. Lo único que tuve que hacer. Es poner los 50 pesos. De más. Y mi dinero electrónico. Que fue el que me descontó. Los 200. Entonces. La playera. Me salió en 50 pesos. Espero haya quedado claro chicos. Así es como funciona. Cualquier duda o comentario que tengan. Pueden hacerlo aquí abajo. En la caja de comentarios. Ahí escríbanme. Con mucho gusto. Yo les resuelvo sus dudas. Y les respondo. Pues sus comentarios. Y por cierto. Hay otras grandes recompensas. Donde puedes canjear tus puntos. Chéquenlas. Está en la página de Microsoft Rewards. Chéquenlas. Hay una gran variedad de recompensas. Incluso hasta puedes comprar flores. Y regalarlas a tu novia. Es en serio. Así es todo de cabinet. Descambio. Teussian mandar no acepte. U de la leverce.